Hola chicos y muy buenas Hoy vamos a echar un vistazo al video que hemos hecho para Rick Maurer para su canción Babies Going Down y vamos a hablar sobre la parte que no se ve o sea todo acerca de cómo lo hemos preparado, cómo está pensado y todo esto pero bueno no vamos a hablar solamente de la parte técnica sino también de desde el mismo principio cómo hemos empezado a pensar en grabar el video bueno primero la canción la podéis escuchar en SoundCloud el enlace está debajo del video en la descripción si pincháis ahí podéis escuchar la canción original y podéis tener una idea más o menos de cómo suena y todo esto y para los que no hablan inglés y no entienden exactamente la letra suena como una canción divertida, feliz y tal pero en realidad es una mezcla, sí suena así pero en realidad cuenta la historia de una chica que bueno que va hacia abajo ¿no? va hacia la mala vida todo le ha suena con mucha fiesta, drogas y tal pero en el video queríamos, no sé, de alguna manera esconder algunos detalles con el fin de proteger pues gente como niños por ejemplo que pueden ver el video por casualidad o cualquier cosa y no queríamos hacerlo demasiado explícito por lo cual pues no vais a ver nada relacionado con drogas o algo así pero si ve el video alguien que entiende bien la letra va a entender ciertos momentos que representan esto ¿no? pero claro si no entiendes inglés es un poco más complicado pero en general se trata de esto de una chica que va por mal camino y todo esto entonces hemos seguido más o menos la historia que cuenta la letra de la canción y hemos empezado a pensar en cómo hacer este video según el significado y bueno, en primer lugar teníamos que pensar en qué va a hacer pues la idea era empezar de noche, fuera, una chica se va de fiesta y luego en un bar esto es en súper resumido todo lo que teníamos en la cabeza luego teníamos que buscar una persona apropiada no es cuestión de buscar simplemente una chica, una chica guapa sino una chica que pueda, que su cara, su rostro, su carácter pues puede representar esto y sabe cómo representarlo bien es muy complicado hacerlo más que nada porque es un video sin casi ningún gasto no se trata de contratar personas sino de encontrar personas que quieran colaborar con nosotros para hacer este video tanto para grabarlo como actores o lo que sea entonces al principio nos parecía bastante complicado encontrar una persona adecuada luego estábamos tomando con Rick unas cañas en el barrio de mi pueblo y estábamos hablando quién puede ser, quién puede ser y hemos mirado gente en Facebook, conocidos que tengo yo, conocidos que tiene él y hemos encontrado a Laura, Laura que es una chica, primero es una chica, segundo es guapa y tercero es adecuada para lo que queremos hacer y aparte de todo esto le encanta todo lo que sea de rodar películas, vídeos o lo que sea le encanta por lo cual eso nos facilita muchísimo el trabajo porque no tenemos que esforzarnos demasiado para preparar a esta persona no tenemos que esforzarnos demasiado para motivarla porque ya estaba motivada o enseñarla algo muy complicado porque nos entendíamos perfectamente no había nada complicado con ella, a lo contrario nos ayudó muy bien y hemos tenido la suerte de encontrarla y de acordarnos, bueno se acordaba prácticamente Rick de ella y bueno pues ya teníamos la chica pero claro es una chica apropiada para un cierto look un look que consiste en la ropa que lleva, en el maquillaje que lleva, en la cara que tiene, en el peinado y todo esto lo que quería expresar es una chica que se va de fiesta pero algo específico ¿no? algo que tal vez no es muy fácil contarlo con palabras pero lo único que después de hablar con Laura cuando ella dijo que sí, que estaría encantada de colaborar con nosotros y participar en este vídeo pues yo tenía que pensar en cómo explicarle lo que necesitamos y estaba buscando imágenes en Google, estaba buscando, buscando, buscando fotos y encontré una única foto que expresaba lo que teníamos como idea y no era cuestión de simplemente el maquillaje o el peinado o la mirada o el cigarro que tenía la chica en esta foto sino en general el mensaje que llevaba y era una única foto que encontré, me tiré un buen rato buscando y encontré solo una foto que expresaba lo que queríamos y se la envié, entendió la idea desde el primer momento y esto nos ha facilitado más las cosas bueno, entonces la idea era grabar en la calle mientras ella se va de fiesta, ciertas escenas luego grabar en el bar, ciertas escenas de la historia de qué es lo que está pasando pero al mismo tiempo en el vídeo las escenas del bar son como que ella se va de fiesta, pero de fiesta a un concierto de Rick Maurer y también tenemos que grabar a Rick cantando y tocando en directo lo que nos ha permitido, por un lado, grabarlo todo en una noche lo que normalmente no se hace y probablemente ha sido un pequeño fallo porque al final nos faltaba algo de vídeo nos faltaba, pero salimos y grabamos lo que nos faltaba pero por ajustes y por comodidad de todos los que participaban he decidido hacerlo en un día, o sea, en una noche, todo pensaba que íbamos a acabar sobre la una o las dos y hemos acabado sobre las cuatro o cinco de la mañana si no me acuerdo mal y se ha prolongado, pero nos ha salido bien bueno, ahora, la parte técnica que también está relacionada con lo que no es la parte técnica por ejemplo, para grabar este vídeo necesitábamos un plan muy detallado lo que normalmente se llama storyboard lo que pasa es que a mí se me da muy mal dibujar entonces no era capaz de dibujar un storyboard y decidí escribirlo todo en un PDF enviárselo a Rick, a Laura y a los chicos que me iban a grabar que me iban a ayudar a grabar el vídeo que eran Alex, Lucas y Guillermo cada uno tenía su función en realidad, lo que necesitaba para este vídeo eran dos cámaras una que era la mía, con la que estaba grabando yo y una más pero para asegurarme, hablé con Lucas y con Alex y tuve la suerte de que menos mal que hablé con los dos porque Alex, cuando empezábamos Alex podría estar y Lucas estaba ocupado porque estaba grabando un vídeo para una tienda y luego cuando Lucas vino se tenía que ir Alex entonces teníamos todo el tiempo dos cámaras por lo menos para grabar el vídeo y durante todo el tiempo hemos tenido la posibilidad de grabar las partes que voy mostrando en este vídeo hemos tenido la posibilidad de grabarlas porque ha venido Guillermo y con su Nikon D90 pues ha podido grabar muchas piezas, muchas partes mientras lo estábamos haciendo y creo que ha quedado muy bien porque tenía muchas ganas de hacer un making of y explicaros cómo lo hemos hecho pero no hubiera sido posible sin Guillermo entonces teníamos el plan escrito el plan de las diferentes escenas sincronizadas con la música porque la historia va y suena en la música pero tenemos que hacer las escenas a correr la música y esto era el plan no os voy a poner todos esos detalles en qué momento, qué escena teníamos que grabar era algo como un plan fijo que teníamos que seguir y aparte de esto la idea era improvisar o sea, grabar lo que teníamos planeado pero aparte de esto improvisar grabar algo más para tener más vídeo para tener más contenido para rellenar ciertos momentos en los que yo sabía que en el momento de post procesado pues no habría nos faltaría en algunos momentos siempre pasa esto entonces pues estábamos improvisando estábamos grabando más de lo que necesitábamos cada escena dos o tres veces por lo menos no, dos o tres veces que nos salga bien y todas las veces que sean necesarias en total como por ejemplo bueno, antes de empezar con esto quería hablar un poquito sobre la parte técnica la preparación hemos tenido que grabar de noche esto ha sido un desafío ¿por qué? pues porque usamos cámaras que no son profesionales de todo no tienen unas capacidades muy altas en cuanto a ISO pero sí teníamos objetivos luminosos objetivos luminosos quiero decir que hemos usado pensamos que va a ser más oscuro de lo que en realidad era entonces yo tenía preparado mi Tamron 1750mm 2.8 que es bastante luminoso Lucas su Sigma 2480 era o 70 o 70 70 24-70 2.8 también y Alex con su 50mm 1.8 el más luminoso también dado que había más luz de lo que esperábamos se pudieron usar el Canon 1785 porque llevaba estabilizador pero todo el tiempo ha habido muy 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 pocas partes del vídeo en las que hemos estabilizado la cámara con un tripure el resto ha sido a mano y y podríamos estabilizar el vídeo final muchísimo podríamos haberlo hecho perfecto pero no era este esta la idea queríamos hacer hacer algo más underground algo más sucio algo más callejero esta era la idea podríamos haberlo hecho mucho más guay pero esto no iría muy muy acorde a a la canción Eric es una persona que me encanta su música más que nada porque no la hace perfecta sino que intencionalmente la humaniza lo que significa que si escucháis la canción os vais a dar cuenta de que muchos instrumentos donde técnicamente tienen que coincidir los golpes él lo que hace es un pequeño desajuste para que suene un poco más realístico y no como he hecho todo en el ordenador y hemos decidido mantener el mismo estilo en cuanto al vídeo sí hemos intentado estabilizar las tomas no hemos estado así con una mano venga a ver lo que pillamos no claro que no pero no hemos utilizado ningún esteticán profesional o algún tipo de estabilizador digital hemos decidido no hacerlo tenemos que preparar las cámaras estábamos ya en la calle vimos que hay un poquito más de luz de lo que necesitamos decidimos dónde exactamente queremos grabarlo habíamos decidido previamente la zona pero tenemos que decidir el punto exacto según la luz y según lo que se veía alrededor y según la gente que pasaba por un sitio o por otro sitio y decidimos el sitio calculamos la luz y hemos usado las tarjetas gris para controlar nuestro balance de blancos hemos ajustado el balance de blancos de manera que quede lo más correcto posible aunque posteriormente lo íbamos a cambiar bastante ¿por qué? pues porque queríamos darle en muchas de las escenas un toque frío o sea un poquito más azulado al vídeo un poco más azul pues da un toque frío un poco más triste esa era la idea por lo cual grabamos con el balance de blancos correcto para tenerlo más uniforme y luego en post procesado lo he puesto un poquito más frío todo bien aparte de esto nos hemos puesto de acuerdo con la velocidad de grabación la exposición el sistema de vídeo hemos grabado en PAL porque las farolas ya que es de noche pues había farolas que están funcionan con la luz de aquí de Europa que son 50 hercios entonces tienen que ser o 50 fotogramas o 25 y hemos planeado que el vídeo final va a ser de 25 fotogramas por segundo entonces podríamos grabarlo en Full HD y ganar algo más de luminosidad porque podríamos rebajar la velocidad de disparo pero no lo hemos grabado en HD de 720 para poder aprovechar las 50 fotogramas por segundo para hacer slow motion que una gran parte del vídeo o casi todo es slow motion en cuanto a las escenas con la chica entonces necesitaríamos esta velocidad aunque vamos a perder sabemos que vamos a perder luz pero bueno esta era la idea y lo hemos hecho así 50 fotogramas por segundo en sistema PAL para evitar las las ondas estas que se producen que podéis ver en las partes que ha grabado Guillermo porque su cámara graba solo a 24 fotogramas por segundo y pilla justo estas ondas de luz que se producen por la frecuencia y como no coincide exactamente pues se notan bueno luego nos pusimos ahí y estamos grabando cada escena con dos cámaras simultáneamente yo mi cámara la estaba estabilizando con un trípode pero este trípode como podéis ver en el vídeo que ha grabado Guillermo este trípode lo he utilizado de una forma un poco rara en la parte venga ya justo ahora me tienen que llamar en la parte superior del trípode había puesto pesas pesas que por casualidad coincidían justo con el con el diámetro del tubo del trípode de la base del trípode y habíamos puesto algo debajo para que no se salga eran unos discos de estos para pesas normales pero necesitábamos este peso para ponerlo debajo porque en realidad usaba el trípode no recto sino inclinado y ponía la cámara en la parte superior pero inclinado entonces hacíamos como un equilibrio con el trípode y con las pesas de abajo y la cámara de adelante pues conseguía un equilibrio y mantenía el trípode estable con mis manos en realidad esto estabiliza muy muy bien cuando vas caminando hacia adelante el problema es que yo iba hacia atrás entonces sí que hemos perdido una cierta parte de la estabilidad pero bueno tampoco está tan mal se va bien con la idea del vídeo Alex grabando con el 50 milímetros 1.8 tenía más dificultad porque él estaba grabando solamente con las manos sin ningún tipo de estabilizador ni siquiera improvisado y como el 50 milímetros es un 50 milímetros es bastante una distancia focal bastante larga y aún así montado en una cámara con que no sea full frame pues esta distancia focal se ha convertido en 80 milímetros por lo cual cualquier tipo de vibración o movimiento se multiplicaba varias veces y y era muchísimo más fuerte luego en en la grabación real pero bueno ni siquiera estaba pensando por lo menos estabilizar estas partes pero al final decidí que no que quiera bien que era más callejero que era más sucio más más en plan no tan profesional algo más ¿me entendéis? ¿no? entonces tampoco hemos estabilizado estas partes se ha quedado muy bien y estas son las partes que hemos grabado en el principio en la calle había estábamos grabando Lucas o sea Alex y yo en la calle porque Lucas estaba ocupado todavía Guillermo estaba grabando con su cámara para mostraros estas escenas estaba Laura estaba la hermana de Laura que la ayudaba a ella con la ropa y todo esto y luego vinieron Lucas y Andrea para ayudarnos luego fuimos al bar fuimos al bar que se llama La Abuela Abuela es un bar de Burgos donde íbamos a hacer el resto del vídeo grabar todas las partes y entonces necesitamos gente necesitamos gente para simular un concierto no podríamos hacer un concierto de verdad porque habría gente que tal vez no sabría que vamos a grabar un vídeo y podríamos tener problemas porque alguien puede decir hombre yo aparezco en este vídeo y nadie me ha avisado de esto no queríamos que esto pase entonces decidimos esperar hasta que la gente se vaya e invitar conocidos en este caso conocidos de Laura para que sirvan como actores para el concierto entonces tenemos menos gente pero gente preparada que ya sabía lo que íbamos a hacer estábamos grabando también con dos o tres cámaras dos porque Alex se fue y nos quedamos con Lucas quedamos con dos cámaras grabando las escenas cada una de las escenas con dos cámaras la escena del baño en la barra en la barra hemos tenido que improvisar muchísimo aún así es una de las escenas que mejor nos ha quedado si alguien ha estado ahí y sabe lo que realmente estábamos haciendo sería totalmente sorprendido por lo que hemos conseguido teniendo en cuenta la improvisación que hemos tenido que hacer por ciertos motivos pero nos ha quedado muy bien hemos grabado también la escena de la barra con dos cámaras simultáneamente aunque no se vea o sea desde mi punto de vista está Laura y detrás de ella está Lucas pero Lucas no se ve y Lucas está grabando partes o sea hacia Laura y yo estoy detrás de Laura pero tampoco se me ve a mí entonces lo hemos conseguido muy bien sin tener que pensarlo demasiado previamente y prepararnos de forma muy complicada a ver cómo lo hacemos para que no aparezca nadie no había una buena sincronización entre todos y lo hemos conseguido bien luego en cuanto a las partes de Eric cantando lo que hemos hecho es por ejemplo yo puse mi cámara en un trípode pillando solo su rostro de un ángulo un poco raro hemos puesto ciertas luces para crear un efecto interesante de luz en su cara hemos iluminado la cara o sea la cabeza por detrás pero también una iluminación más fuerte en la misma cara para que parezca una iluminación de concierto aparte de esto estaba la gente bailando saltando y tal entonces hemos grabado a ellos para mostrar que es como un concierto pero en realidad era relativamente poca gente entonces muchos momentos lo que hemos tenido que hacer es desenfocar desenfocar para que se vea que hay gente bailando saltando gritando y tal pero que no se vea exactamente cuántas personas son porque eran como 20 30 personas más o menos y queríamos crearle la la impresión de que de que sean más de 100 personas en realidad había más de 100 alrededor de 100 personas antes de empezar a grabar el vídeo pero ya que no queríamos violar la privacidad de de esas personas pues hemos decidido hacerlo con menos personas pero que no les importaba hacerlo entonces es lo que hemos hecho y en muchos momentos podéis ver unos desenfoques un poco demasiados en el vídeo pero es simplemente para no mostrar exactamente cuántas personas son eso era importante luego hemos grabado ciertas escenas fuera en plan silueta también acorde a la la historia de la canción pues la chica abandona a sus amigos se va a su bola queremos queremos crear como un ambiente primero de de una diversión excesiva por causa del alcohol y las drogas luego queremos recrear el momento con el bajón cuando Laura estaba bailando pero se ve en el vídeo que está bailando pero como que baila sola como que como que no está ahí con los demás aunque conoce a los demás pero no está con ellos sino que está en su mundo está totalmente sola en este momento y luego al final era simplemente se va ¿no? se va y una escena un poco triste con una cara como que expresando como que me lo he pasado muy bien pero en realidad es un nada y queremos expresar este vacío que pueden sentir las personas que pueden estar en una situación real de este tipo ¿no? porque salen se divierten se lo pasan bien o por lo menos esto creen hasta que llegue el final de la noche y se den cuenta de que lo único que tienen en su interior no están llenos de felicidad y de satisfacción de todo esto sino que están llenos llenos de de un vacío una tristeza y se dan cuenta de que la realidad no es esta han vivido una una película unos momentos de felicidad falsa que luego se acaban tarde o temprano esto es lo que queríamos expresar y lo hemos hecho muy bien en la última parte del vídeo y luego al final con esta cara de Laura mirando hacia la cámara con una cara triste luego se da la vuelta y se va eso fue el vídeo eso fue la grabación hemos tardado más de lo que pensábamos pero gracias a todas las personas que han participado en este vídeo hemos podido hacerlo mucho mejor de lo que de lo que podríamos hacerlo si no hubiéramos preparado tanto la cosa hemos tenido que improvisar debido a que en ciertos momentos las cosas no iban exactamente como nosotros esperábamos con la música esto es una parte importante si para grabar Rick cantando lo que hemos hecho es poner la canción original sonando en el bar y Rick cantando sincronizado con la canción original para que para que podamos luego en post procesado cuando hacemos la composición del vídeo ponemos como base lo primero que ponemos es la canción entera podéis ver cómo es la composición en en Premiere hemos hecho el post procesado en Adobe Premiere Pro versión CS6 y lo primero que hemos puesto es la música la canción porque tenemos que sincronizar todo el resto con esta música y hacerlo acorde a la letra y la música luego lo segundo que hemos puesto es las tomas en las que aparece Eric cantando porque son las únicas tomas que tenían que ir perfectamente sincronizadas con la música entonces nosotros al grabar el vídeo en el bar no necesitamos una grabación de sonido buena pero sí una grabación de sonido lo suficientemente buena como para poder sincronizar luego este vídeo que hemos grabado con la canción original después de sincronizarlo perfectamente las diferentes escenas hemos ido construyendo bueno he ido yo porque he sido yo el que ha hecho el procesado y la edición de todo el vídeo hemos tenido que construir esta composición como ya he dicho empezando por la canción luego las escenas con Eric cantando y luego las escenas de Laura las diferentes escenas compuestas de tal manera que vayan acorde a la letra y a la idea general que teníamos para la canción entonces hemos empezado más o menos con el orden con el que hemos grabado las cosas y hemos ido metiendo detalles incluso las primeras escenas en las que aparece Laura de espaldas totalmente desenfocada no era una idea o sea no era plan de parte del plan de grabación de vídeo eran unas tomas que hizo Alex por casualidad porque simplemente quería probar la luz quería probar el enfoque la distancia focal y todo esto y eran simplemente unas pruebas que no teníamos planeado usarlas pero luego cuando las vi en realidad coincidían muy bien con el vídeo y con la idea y pegaban muy bien entonces he decidido usarlas además estaban como que estaban hechas a propósito estaban muy bien hechas sí parte del vídeo ha sido improvisación hemos dicho bueno pues lo hemos hecho así pero vamos a grabar otra parte vamos a probar esto así y si luego sale bien pues lo usamos si no nos gusta no lo usamos ha habido muchas partes que no hemos usado pero sí que las hemos grabado partes que no aparecen en el vídeo pero no hemos visto la necesidad de utilizarlas porque no me han gustado no pegaban bien a la historia y serían demasiadas tomas que podrían distraer al que ve el vídeo queremos hacer un vídeo dinámico con muchos cambios de escena y muchos detalles pero no tan dinámico como para sobrecargar la tensión del que ve el vídeo estos eran ciertos aspectos de los que hemos tenido que pensar y recomiendo a cualquiera que quiera hacer un vídeo de ese tipo pues pensárselo bien luego parte del post procesado no hemos utilizado ningún tipo de estabilizador digital no se ha utilizado ningún tipo de reducción de ruido hemos usado ISO de los 1500 3200 más o menos en ciertos casos incluso ISO 6400 aún así el ruido era mucho menos de lo que yo me esperaba pero como podríamos hacer dos cosas o quitar un poquito el ruido y hacer un vídeo perfecto o dejarlo así o incluso añadir un poquito más de ruido y hacerlo más underground más sucio y es precisamente lo que decidí hacer no es que metí realmente ruido sino que metí un cierto tipo de contraste en las tomas que creó unas pérdidas de calidad en el vídeo que luego se convirtieron en ruido en las escenas más desenfocadas se nota más y ha sido intencionalmente o sea que nadie piense buf cuánto ruido este ruido pues en realidad ha sido mucho menos pero he agregado más más calidad mala para reforzar este esta impresión de suciedad de de algo callejero de algo underground de algo no sé algo más realístico no queríamos hacer un club una discoteca algo súper guay con unas luces súper chulas no queremos hacerlo algo guay a partir de algo no tan guay y si hemos utilizado ISO alta aperturas bastante abiertas de diafragma que más os cuento pues si todas las tomas han sido procesadas y enfriadas un poquito en el sentido de temperatura de color un poquito más azul un poquito más de negros un poquito más de blancos en ciertos momentos he creado algunos efectos de de flair de reflejo en en los lentes para para conseguir ciertas ciertas cosas en el vídeo ciertas impresiones o añadir un poquito más porque algunas tomas me parecían demasiado simples no quería añadir algo más interesante algo pero de tal manera que no sea como wow mira que efecto más chulo puedo crear con el ordenador no no simplemente efectos que creaban colores y reflejos que los he hecho bastante realísticos y si un profesional puede notar que esto está agregado de forma digital o sea forma agregados en el post procesado pero aún así no son tan llamativos como para decir porque la mitad de la gente va a decir uy que vídeo más guay mira que profesionales con con estos efectos y otros van a decir mira que chapusa no saben hacer un buen vídeo y tienen que ocultar efectos pero es que aparte de esto exageran estos efectos entonces he tenido que buscar un equilibrio y tengo que hacer esos efectos de manera que sean como más o menos invisibles por ejemplo la escena en la cual pasa el coche de policía en realidad las luces del coche son han sido creadas en en premier y y claro el coche pasa detrás de las piernas de Laura y cuando pasa por ahí pues el efecto desaparece cuando aparece otra vez el coche aparece otra vez el efecto y lo he hecho metiera un buen tiempo para hacerlo perfecto o sea que aunque lo pongas fotograma por fotograma no te vas a dar cuenta de que estas luces son falsas esto ha sido algo importante en lo que quería dedicar tiempo y luego claro teníamos una composición y puedes decir ¿cuánto has tardado en hacer esta composición? pues he tardado prácticamente como 6-7 horas ¿tan rápido? pues si tan rápido pero el video no lo hemos acabado en tanto tiempo hemos tardado como un mes en hacer el video en hacer la edición entonces me podéis preguntar ¿y cómo es que lo has hecho en 7 horas? pero luego dices un mes bueno he hecho en 7 horas la primera versión la primera versión que sirve para crear una idea de cómo puede ser el video y a partir de esta primera versión hemos ido mejorando pequeños detalles de los que mucha gente no se va a dar cuenta pero ayudan a la idea general del video detalles muy pequeños dos fotogramas sobran aquí pues hay que corregirlo si corrige nos tomamos el tiempo bueno ahora parece parece que está bien pues esperamos dos o tres días y volvemos a verlo ah bueno pues ahora estamos notando bueno más que nada lo que estaba haciendo es hacer hacer las correcciones exportar el video enviárselo a Eric luego comentar lo que nos parece comentar lo que lo que podemos mejorar cómo podemos mejorarlo por qué es mejor mejorarlo o no corregirlo y y eso ha tomado muchísimo tiempo en realidad hemos hecho como 15 versiones diferentes hasta que hemos llegado hasta llegar a la última versión son muchas versiones mucho tiempo pero en cada una hemos mejorado ciertos aspectos del video incluso al final nos hemos dado cuenta de que no nos gusta el principio tal cual lo habíamos grabado al principio pues salimos fuera y lo grabamos de nuevo hemos dado un paseo con Rick de dos o tres horas por la ciudad mira esto me parece bien mira que podemos hacer esto grabamos como 20 minutos de video para tener 8 segundos de video final luego para poder escoger esto me gusta más que esto y esto me parece más va más a correr a la canción y a las siguientes escenas entonces bueno ya estará otra vez el chico que siempre comenta que ve sombras aquí en la casa es que pasa gente por las ventanas hemos tardado bastante en hacerlo y aún así es poco el trabajo que hemos hecho teniendo en cuenta lo bien que nos ha quedado porque lo habíamos preparado mucho mejor que el video anterior que hemos grabado porque anteriormente habíamos grabado otro video pero ha sido más si teníamos un plan básico y general pero ha sido más improvisación bueno y que vamos a ver si esto nos sale bien bueno ahora hemos hecho un buen plan detallado hemos grabado lo que hemos tenido que grabar y aparte de esto si que hemos improvisado si que hemos añadido más ideas pero cuando ya teníamos lo importante y lo fijo el plan fijo lo teníamos grabado bueno espero que este este video os haya gustado porque no somos profesionales en la creación de videoclips pero tampoco puedo decir que una persona con pocos conocimientos sería capaz de hacerlo por eso mismo hago este video para explicaros temas como el balance de blancos como lo hemos ajustado como hemos sincronizado los ajustes de las cámaras el sistema de video que hemos usado por qué lo hemos hecho por qué no hemos usado otro los objetivos que hemos usado por qué hemos estabilizado por qué no hemos estabilizado por qué hemos usado el más ruido o menos ruido estos son estos son aspectos importantes de un video porque podéis verlo y podéis decir me gusta o no me gusta me gusta esto y no me gusta esto pero después de saber por qué está hecho el video de esta manera podéis entender un poquito mejor las cosas y claro es necesario más que nada para gente que no entiende perfectamente inglés y no entiende perfectamente la letra es importante explicar un poquito cuál es la historia porque si entiendes inglés pues te vas a dar cuenta de por qué pasa esto y por qué pasa el otro pero al no entenderlo pues hay que explicarlo un poquito y bueno voy acabando quería agradecer muchísimo a Rick por darme la posibilidad de grabar este video de practicar y de aprender porque practicando se aprende quería agradecer también a Laura que ha sido tan bien preparada dispuesta y para ella ha sido un auténtico placer trabajar con nosotros y esto ha sido una ayuda enorme porque imagínate una persona que es según lo que necesitamos coincide con nuestros criterios pero que sea más tímida o incapaz de entender la idea y que nos cueste más tiempo enseñarle que es exactamente lo que tenemos que hacer así que Laura lo ha hecho todo súper bien gracias a los amigos de Laura que han podido venir y que han aguantado este tiempo que había momentos en los que se aburrían muchísimo había ciertos momentos en los que la situación pues no estaba muy controlada por así decirlo y se aburrían pero aún así se han quedado hasta el final y nos han ayudado para grabar este video y creo que sin ellos no hubiéramos podido hacerlo gracias también a Chivero y y más que nada bueno sí a él por proporcionarnos su bar la abuela abuela y quedarse hasta estas horas para poder grabar el video gracias a todos los que por casualidad han participado en el video a Alex Lucas que nos han ayudado a la grabación del video y también a Guillermo que sin él pues no hubiera sido posible mostraros escenas de este tipo que han sido pues como detrás de las cámaras ¿no? como realmente lo hemos grabado entonces eso es eso es prácticamente espero que no se me olvide agradecer a a alguien pero si has participado y no no te he mencionado si no te he mencionado y te lo agradezco espero vuestros comentarios podéis ver el video haciendo click en el enlace que aparece y si queréis ver en el futuro más videos que vamos a hacer con Rick con diferentes estilos que dentro de poco vamos a hacer otro os recomiendo suscribiros a su canal porque ahí también hemos grabado su historia más o menos como una introducción podéis echar un vistazo hay cuatro videos como mucho y son interesantes para entender quién es él en realidad y su música entonces en el futuro vamos a subir en su canal estos videos como lo hemos hecho hasta ahora os recomiendo suscribiros y haciendo click en este enlace podéis ver el video que hemos grabado el video completo y acabado y si lo compartís pues bien porque queremos promocionar un poquito a la música de Rick porque realmente me encanta y creo que es una buena música bien hecha y con mucho sentido entonces esto ha sido para hoy chicos espero que os haya gustado este the making of de este video y si tenéis alguna pregunta sobre la planificación del video la parte técnica o lo que sea pues estaría encantado de contestaros podéis dejar vuestros comentarios o preguntas debajo del video estaría agradecido si podéis valorar este video con votos positivos o negativos según como os haya parecido yo no quiero solamente que le deis a si me gusta la data no me gusta si no os gusta realmente no pasa nada y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chicos chao